Si alguna vez te has preguntado cómo puedes estar teniendo dos cuentas de Facebook en el mismo celular y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo yo te voy a explicar cómo lo puedes estar haciendo. Y directamente nos vamos a nuestra aplicación de Facebook y una vez que estemos aquí vamos a tener que saber que podemos hacerlo de dos formas distintas. La primera que sería aquí normal en nuestra aplicación, nos vamos aquí a las tres rayitas digamos y aquí podríamos estar directamente saliéndonos de nuestra cuenta, iniciar sesión en la otra cuenta que queremos. Por ejemplo, le damos aquí en cerrar sesión, le damos en salir, directamente tendríamos que iniciar sesión con la otra cuenta que nos va a aparecer aquí. Directamente vemos que aparecen mis dos cuentas o le damos en iniciar con una sesión o le damos en iniciar sesión con otra cuenta directamente. Y una vez que estemos haciendo esto, pues simplemente allí podríamos tener nuestras dos cuentas o la segunda opción que sería duplicar nuestra aplicación de Facebook. En este caso para poder estar haciendo esto de duplicar nuestra aplicación, tendríamos que dirigirnos aquí a configuración, aquí buscamos dual y una vez que estemos buscando dual, en la última opción vamos a encontrar aquí aplicaciones duales. Le damos un clic allí, directamente en este apartado tendríamos que buscar cuál es la aplicación que queremos habilitar en modo dual. En este caso es Facebook, así que tendríamos que buscar Facebook aquí entre nuestras aplicaciones, que como vemos está en la parte de arriba, directamente allí seleccionaríamos nuestro Facebook. Habilitamos nuestra aplicación dual, entonces vamos a tener Facebook dos veces y directamente en esta segunda aplicación iniciamos sesión con nuestra otra cuenta. Y de esta forma te enseño de dos formas distintas, como puedes estar teniendo tú dos cuentas en un mismo teléfono aquí en Facebook. Y esto fue todo, si el video te gustó por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.